Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero solo contigo Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero solo contigo Despertar en la mañana, ponerle pausa a la alarma Cuando me miras, llevo listo ese sueño en tu cara Si no tienes tiempo, no importa, la bonita que yo esté Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero todo contigo Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero todo contigo Despertar en la mañana, ponerle pausa a la alarma Cuando me miras, llevo listo ese sueño en tu cara Si no tienes tiempo, no importa, la bonita que yo espero Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero todo contigo Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero todo contigo Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero todo contigo Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero todo contigo Si ya no hay tiempo para averiguar Si esto podría funcionar ¿Qué importa, vamos ya a pasear Por el parque y las tareas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos, lo das la primavera Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos, lo das la primavera Y si ya no hay tiempo para averiguar Si esto podría funcionar ¿Qué importa, vamos ya a pasear Por el parque y las tareas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de mi cuarto Y si quieres nos fumamos, lo das la primavera Y si quieres nos fumamos, lo das la primavera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!